...a conocer la segunda... Perdón, perdón. ¿De qué se trata? Es la denuncia que da a conocer la segunda y que confirma el fiscal Javier Hernández sobre... Yo dije que sobre un tema que yo no hablo, es sobre chismes que circulan sin ningún argumento, sin ninguna discusión. Yo no voy a hablar de eso, me interesa poco lo que diga el fiscal. Ustedes me llamaron, me trajeron acá, es importante que me sepan que ustedes me trajeron acá diciendo que me querían preguntar por la acusación constitucional. ¿Y por el subsecretario Manuel Món? No voy a hablar de la que voy a volver a mi oficina. ¿Por la acusación constitucional? Bueno, la verdad es que para ser bien sincera, Mónica Iván, nosotros le dijimos al senador que era por... ¿Senador, no le dijimos? No. Yo le dije que iba a hablar solamente de la acusación constitucional y sigo impuesto a eso, pero ella me mintió. Senador, yo no le he mentido, disculpe. Senador, es que, perdón, en honor a la verdad, senador, yo no voy a permitir que usted diga que yo le mentí. Senador, yo con mucho respeto no voy a permitir que usted diga que yo le mentí. No le mentí. Senador, ¿cómo le voy a mentir? Si le dijimos, y están todos los periodistas acá de testigo, que le dijimos que le íbamos a preguntar por las dos cosas. Si usted no quiere hablar, dígame que no quiere hablar. Bueno, esa es su versión, senador, yo no le mentí. Bueno, que es un chisme, bueno. Pero si una investigación que está abierta por el Ministerio Público. Pero entonces, veamos que hay investigación, se hace, y habrá resultados sobre eso. Pero lo que yo he leído son solamente chismes que van a renunciar, que pasó no así que cosas que todos los demás. Hay que decirle al senador que su partido ya emitió una declaración. ¿Perdón? Absolutamente ninguna. ¿Senador, su partido ya emitió una declaración? El mismo partido puede hacer lo que le da la gana. Yo no soy miembro de la declaración del mismo partido y yo no voy a hablar sobre este tema. Si usted quiere hablar sobre otro tema, con mucho gusto voy a hablar sobre eso. ¿Pero qué le parece que una autoridad... Perdón, yo no voy a hablar sobre eso. Pero una autoridad... No voy a hablar sobre eso. Perdón, ya voy. Es un partido... Bueno, no quiere hablar de todo. Eh, se nos juega...